El sector Zona Franca registra muchos trabajadores que a partir de los 30 años son diagnosticados con algún tipo de enfermedad profesional. Personas que ya a los 30 años ya tienen problemas del túnel de carpio, otros trabajadores ya lo han operado de lombardia en la espalda, o sea, gente joven se ha operado y otros también que la hernia discal también que se opera, entonces son jóvenes también, 30 años que ya padecen de enfermedades y que han también recibido operaciones por estas enfermedades profesionales que es como consecuencia de la actividad laboral en que ellos tienen o están expuestos durante su hora de trabajo y de la repetición constante que se está haciendo. Entonces yo creo que aunque hayan medidas de prevención en estas áreas de trabajo. Entre las enfermedades más comunes de las que padecen son las siguientes. Los que más están padeciendo, aunque no están, algunos la tienen como enfermedad profesional, otros no la tienen como enfermedad profesional es la lombardia. La lombardia que está afectando a los trabajadores, porque muchos no van al baño, retienen líquidos, otros también que no consumen mucha agua, y que eso también afecta lo que es parte de los riñones, y también que a algunos trabajadores se les está, también han perjudicado con la hernia discal, como consecuencia de estar sentado ellos 8 o 9 horas diaria, aunque en la ley de seguridad inocupacional o del trabajo existe que los trabajadores a las 3 de la tarde tienen 5 minutos para hacer ejercicio en la muñeca, por las constantes repeticiones que ellos están haciendo en el día. Esto también ayuda al trabajador a que también la enfermedad más frecuente, que está en zona franca, es lo que se le llama el túnel del carpio. Ya el trabajador que tiene 5 años, que está expuesto ya a esta enfermedad del túnel del carpio, pues por la repetición que ellos hacen en las operaciones. Otras también de las enfermedades que más se dan frecuentemente, ya son trabajadores que tienen tal vez ya como 10 años en la vista, problemas en la vista, por estar viendo constantemente la hebra, la energía, también la luz, que también afecta a la vista. Y otras pues que en menor proporción, pero que es lo hipocaucia, que es problemas por el ruido. Noticias 12, Darlene Tellez.